Bueno, pues yo estoy en el barquillo Yo no veo, eh Porque luego me dicen que vamos a topar con el maldito cracker Ojalá Yo no sé si quiero, eh Si lo matas, da un huevo de pasta Vale, ahora sí que quiero ¿Hemos quedado ya? Si Vale, no sé, pensaba que era detrás de, por eso he bajado las velas ¿Es esa isla? Eh, no No, la de la derecha, un poquito más la derecha A ver que tengo que minimizar un momentito Iba a hacer yo algo y se me ha olvidado Cagoteo Iba a hacer algo y se me ha olvidado El ancla es cosa vuestra, eh Yo no pienso dar órdenes Tira para la derecha, un poco Oh no, no, tíale esto, tíale esto Es esta la isla, ¿no? Si, si Pero no te vayas tan acelerado Vamos a tirarnos con los cañones Que ve más gracia Anclada Es que no veo el fondo Muy bien, apunto con el cañón Yo me voy a cruzar la isla, te lo digo ya Anda, viene un perrito Hostia Quiero que te has pasado, Albertito No, me ha quedado corto Ya estoy oyendo serpientes Vale, plátano Uh, eh, equipaos, equipaos Que no tenemos una mierda, eh Eh, mire, polvular, polvular No jodas, ya empezamos Para vuelta, eh, para vuelta Me controla los esqueletos Mosquete Ojo Ya Mosquetón en la boca que me ha dado Debería haber dejado lo que tenía Para ver si cogía más aquí ¿Dónde estáis? Que yo no los encuentro Mosquete ¿Dónde estáis? ¿Dónde está el botón de cólmula? O a lo mejor es el daño ¿Dónde estás? Me deja coger el aparato de cañón continuous Ya hay que ver qué Busquete ¿Qué pasan? ¡Alberto, detrás! ¡Hostia! ¡Hostia, que se mete con el estato, el ostardo! ¡Oh! ¡Eso brillo mucho! ¡Eh, eh! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Esto ya es una hostia! ¡Cógete el barril de pólvora! Bueno, yo voy a por el otro que lo reviente. ¡Llévalo! ¿Habéis cogido que la calavera? Sí. ¡No, no! Es que mira cómo brilla. O sea, que la calavera no va a dar mucho, ¿eh? Brilla mucho. Pero mucho. Eso decías ayer y mira tú por dónde. Esta no da tanto. Esta ha dado tiempo. Pues así. ¿Y esto dónde lo dejo? ¿El barril de pólvora? Claro. No, en un sitio donde no puede explotar. Abajo el cañonazo nos revienta. Arriba con un franco. Pon al cambrote. ¿Suroeste? Pero muy poco al oeste. O sea, mucho sur. Yo voy a dejar lo que he pillado en los barriles. Pero míralo yo. Vale, hay que cruzar por en medio de eso. Más fácil. Tendremos rumbo. Velas a la derecha. Si no cambia el viento iremos bien. Bien. Chequeros. Anclas. Voy. Esclavo. Si me gusta. Esclavo. Yo creo mío es mi cara de hacer fuerza. ¿Eh? Mi cara de hacer fuerza. Tienes la misma. ¿Qué querías que te diga? Eso sí. He visto tu pelo y de repente me ha pedido una magdalena. No sé qué tiene que ver. Abrirlo. Ah, vale. Ya están las velas. Capitán. Permiso. Para meterme un lindotazo. Todavía es demasiado pronto. Un alcohólico no le puedes hacer esto. Le das un sorbito si quieres. ¿Un sorbito? Un sorbito. Ya. Ya. Es con puta. Ha dicho un sorbito. Para mí un sorbito es la carretera. Vale. Ya voy perfecto. Hay que rellenarla. Por eso no me hace falta. Uy. Se me ha caído borrado. Alberto, mapa. Dirección. Voy. Un poquito más al este. A la vía voy perfecto. ¿Es la isla esa de la izquierda? Muy bien. Vale. La que tenemos enfrente ahora. Ah, vale. Pues no, no. Entonces no es la de la izquierda. La tenemos enfrente. La tenemos enfrente. Sí, sí, sí. Y es cabrón. Pero no es enfrente. Sí, esta es. Ahora es enfrente. Esta. Ya estoy listo para el servicio, mi capitán. Solo me he tomado el sorbito que me decías. ¿Por qué te mueves tanto, Albertito? ¿Eh? ¿Por qué te mueves tanto, Albertito? Pues que no se ha llevo, ¿eh? ¡Hostia! Ah, pues mira. Ya con dos repitas de esta en la pota. ¡Mierda! Voy a tener que fregar cubierta. Se quiere ir al calabozo. ¡Hostia! ¡Que me quedo el agua! Preparad. Ancla. ¿Ancla? Preparad. ¡Guau! Alberto, cuando tú quieras. ¡Voy, voy! Madre mía, ya qué rápido hemos empezado con la bilis. Ya, ya. Ahí. ¡Uf, uf! No sé yo, eh. ¡Ojo! ¡No sé yo, pero que me hagas el pina! El capitán, tengo miedo. Si es una fregona. Bueno, voy a tirarme con el cañón, que si no, que es gratis diner. A ver, apúntame en el cañón. ¡Mierda! No, yo voy a dejarlo del cañón, de verdad, ¿eh? Porque es que... ¡Oops! 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 Albertito, apúntame en el cañón, que yo no estoy por apuntar. Perfecto, ya lo tiene apuntado. ¡Wiiing! ¡Armible nerviosa! Bueno, voy a coger el suministro, que yo estoy vacío. Cablones. Esta isla nunca hemos venido, eh. A mí no me suena. No, no, no. Es que no parece ni una isla, es como piedra. Parece más un volcán de estos creepys. Oye, yo quiero usar la internita, mola huevo. Al nivel 10. ¡Oh, pólvora! ¿Otra, eh? Cójala, chesquero. Voy, ya la cago con la... Bueno, esperado, todavía no. Vamos a matar primero a los esqueletos. Sí, hombre. Ya, pero es que aquí ya no vamos a volver. Aquí no vamos a volver, así que mejor que vaya que ahora vuelva. A ver, ¿por dónde bajo por aquí sin hostiarme demasiado? Oye, pues estar borracho sí que te da la defensa, eh. Aquí, esto... Los colegios son amigos, en la de las piratas, en la de las mola. Eh, los encontré. Están justo detrás del barco. ¿Qué barco nuestro? Sí. A ver si esto cómo se ve. Hola, Bayadric. Uy, no sé qué le pasa a esto, que no se ve en los comentarios. Un momento. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Dejadme, putos esqueletos. Ahora mismo estoy ocupado para mataros. Ahoga, ya tengo esto bien. Es una gallina. ¿Cómo está detrás del barco? Justo en la parte de atrás del barco. Vale. Es que he capturado una gallina. ¿A qué quieres? ¿Galina? Se venden. ¿No lo ves? Hola. ¿Cómo se me sube aquí el brillo? No, aquí no deja subir el brillo, Adri. O sea, no deja más. Luego ya el policía se verá bien. No, que esta zona es oscura de por sí. Ah. Bueno, ahora voy a apuntar con el cañón para allá. Está para allá, ¿no? ¿Has dicho el esqueleto? ¿Dónde estamos nosotros? Vale, voy para allá. A ver. Y... Creo que me he pasado. Adiós. Rabuco. Mierda, estoy muy cerca del agua. Me he envenenado. Tiburones. Ya lo he visto. Tiburones. Tiburones, 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 socorro. Joder, me he envenenado. No veo una mierda, tío. Me he dado un poco, tú. Elvin. Elvin. Cordito en el agua. Tiburones, beben como una chuche. Ya estoy. No lo puedo tanto. Ya me he perdido. Cuidado, que están las asocientes. Acá, un tirito de boca y a tomar por culo. Joder, tres tiros ya lleva. Nada, un sablar. Cuatro tiros. Ya está, cuatro tiros aguanta. Vení, paca. No sé que está esto oscuro de narices, ¿eh? Sí, sí. ¡Trabuco! ¿Esto qué es? Leer un libro misterioso. Oh, una misión. La alianza mercantil generosa incentiva. Mira. Date the mystery contest. ¿Cojo el misterioso contrato? Bueno, qué maldad. Supuestamente lo he cogido, pero no tengo ni idea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya, qué viento, vamos! ¡Qué pago de Dios mío! ¿Te pillé, eh? Por una caja de plátano. Venga ya, tío. Otra vez que rellenas plátanos yo paso a hacer esta, ¿eh? De igual. No pagan lo suficiente como para llenar cajas de plátano. Yo he llenado un montón las estas, ¿eh? No, pero que hay que ir a por una caja que te da ni meter 50 plátanos y después venderlo. Y te da no llegar ni a 300. Ni a 300, ¿eh? Pero eso no. Claro, pero hay otra misión que es la de entregar un barris de pólvora. ¡Guau! ¿Esto? Y esa te da 700 y pica de moneda. Alberto. ¿Coño? Mira lo que tengo. ¡Pollo! La mascota. A mí me gusta el pollo. Hay que darle de comer, ¿eh? A mí me gusta el pollo. ¿Y cómo se le da de comer? Coge un plátano y le da alguna letra. A mí me gusta el pollo. No. Oye, un momento. Es al cerdo, creo. Llamadme loco, pero ¿desde cuándo una gallina come plátanos? Por eso. O sí. Bueno, a lo mejor sí que come, ¿eh? Puede comer. Pero si le toca música, canta. No creo que es más alegre, cabrón. Nos están mirando con una cara de, estos tíos son gilipollas. Tí, 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 tí. A ver, pongo misión. La última. Venga. Hay una que quedan dos, coño. Nada, un pocón. Tí, 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 tí. Tí, tí. El sureste, más al sur que al este. Bueno, ahora por donde hay que ir, a ver las velas, ahora pero yo también. Todos los cañones listos y a ver el servicio, mi capitán. Mira el metido de Zuma. ¿Dónde estaba el draco? Era el timón. Mira, mira, hace Zuma. ¡Zuma, capitán! Mira, ¿dónde está tu familia? Mira, hace Zuma. ¿Dónde va? Es la isla de enfrente. No, no, estaba muy lejos, pero muy lejos. Sí, es la isla de enfrente. No. Gracias por vomitarme. ¡Por fin lo hice! Quedan como cuatro o cinco islas, Nantrako. Tienes que ir más al este, un poquito más. Por fin, ya lo hice. Está pues... tal y como está. Oye, ¿por qué tengo un golpe en la cara? Pues tienes que pasar la isla que hay delante y todo recto. ¿Quién es? ¡Hombre, virus! ¿Qué pasa, Rutilófilo? Estamos navegando. ¿Se viene? Venga. ¡Horquía! Yo me lo creo. Espérate a que terminemos la misión entregue. Porque si no... Avisa cuando termineis. Venga, estamos en directo, Mindundi, paga tu dinero. Bueno, vamos a tocar algo de música, que no tengo otra cosa que hacer. Chequero, ¿se puede comer en tu directo? Sí. De puta madre. Hombre, a mí no me molesta, o sea, no me vas a dejar la mesa llena de mierda. Música sin copyright aquí traigo yo. Música sin copyright aquí traigo yo. He oído mal este de Andrago. No, no, al revés, al revés, al este. Y al este es para la izquierda. Al este es para la derecha. ¿La derecha es oeste? No. ¿Sí? Ven a la brújula. No, no, a la derecha, al este. Venga, ¿qué dices? Ven a la brújula. ¿La W es oeste? La W es oeste, sí. Pues ven a la brújula. Mira yo lo que tengo. Sobre este. Madre mía, Loretito, a ti no se dejen los mapas de la vida. Me has dicho a la derecha es el este. Coño, a la derecha en el mapa es el este. Pero que a mí no me tienes que guiar por el mapa. Te lo tengo dicho. No, vengo aquí y te miro. Mira, vete 5 grados. No, tienes una brújula tú en la mano. Tres segundos de delay ahí. No está mal. Voy a verlo. Voy a ver el sur. ¿También te voy a decirte cuál es el sur o más o menos? Es que coño. Es que, a ver, tú te guías por esto del mapa. A mí no me digas a la izquierda, a la derecha. Bueno, aquí en el mapa hay otra brújula. Entonces yo te digo el sur. Vale, sí. Pero el mapa es una brújula fija. Pero a mí no me digas a la derecha ni a la izquierda. A mí me dice sur, este, norte o oeste. Tengo mucho otra cosa. Y me está hablando pero de ahí. Yo traigo aquí en un tirar un boqui raíz para ti. Mira cómo, un poco lo que a mí con él no me metas en el tiro. Tienes copirrayedos, ¿eh? No, es malo Pero aquí abajo no piensan meterte debajo del agua Una pregunta, ¿podéis coger a Chesquero y tirarlo al agua? No, no, es que puedo meterla en la cárcel Mételo que lo vea No, eso no está en directo, ya no me toquen los huevos Da igual, por haberme vomitado Que ha vomitado, no tienes pruebas de ello Sí, tengo, está grabado ¡Hijo puta! Pues sale como salga falta que os follen ¡Hostia, qué guapo! Ya me han vuelto todavía Ahora tiene que esperar dos minutos antes de poder sacarlo ¡Hala, ha castigado! ¿Por qué no la ves quitada la mierda este para que no se divierta? Sí, me divierto muchísimo tocando el toque más deprimente que el ajo Vaya mierda de jaula, tío, es pequeña Tú puedes tirar la jaula al agua con el dentro ¿Por qué te crees que esto es submarinismo extremo? Le está mirando un gordo mientras que te han cerrado Eso me da mala pina Todavía tengo mi jarrada, claro No sé No sé A ver Sí ¡Hala, qué lástima! ¡Ven, por dónde hay ya! Sí me gusta, que no pierda la compostura y siga tocando música Ya va borracho Borracho, tío ¿Qué no va borracho? Sí, es verdad, tú Solo hace falta escuchar la música Solo hace borracho que a ver Antago, tira un poco para izquierda Aquí hay una roca más adelante Hay una isla antes Yo toco mejor, ¿eh? Yo no sé cómo que está la hecha la grama, pero madre mía Pero con una jarrada que hace ahí, madre mía Ancla ¡Hala, guardaje! No hace jugado, yo he visto cuando se crea Es que bajo el agua sigo escuchando chasquero borracho y borracho Borracho, borrachando la... ¡Te jodes! Espérate, a ver si lo podemos sacar ya No, todavía no Ahora Ahora, ahora ¿Ahora? Sí, sí ¡Hala, libre! ¡Bien, libre! ¿Te abren las aulas o te teletransporto? Te teletransporta Ah, sí, pa' de mierda, molaría que se te abriera las aulas, tío ¡Ja, pero es que sí! ¡Joder, Viru, tío! ¡Qué tiquismiquis, eh! Todos son problemas del juego ¡Qué tiquismiquis, está el señorito! Hombre, por supuesto que... Encima que no juega... Hay una puta jaula que transporta En vez de poder... ¡Ah, nada más más! A ver, no cojáis provisiones y vamos a tener que salir Yo estoy... Yo voy a dejar todo lo que tenga, a ver... Pues yo ya estoy vacío, así que... ¡Arpa ya! No podéis darme provisiones a mí, ¿o qué? No, a ver, que es que una vez sales y vuelves a entrar Tienes que volver a empezar ¿Cómo se llamaba el juego, tío? Pero... Ah, había que hacerlo por Microsoft, ¿verdad? Sí Hostia, verdad Todo lo que hemos farmado hasta ahora es la mierda Pero se pierde todo lo que habéis farmado y la mierda, ¿no? A ver, se pierde porque empiezas con otro barco Y ya está Vale, pero luego podéis seguir vuestra partida de esas personas, supongo, ¿no? Coño, claro Ok, pero en otro barco con otra cosa Ahí va Pues ya está Me pregunto qué pasa acá si hago esto Cerdito, cerdito, tengo algo para ti Parece serpiente hablando ¿Cómo que serpiente? Ah, lo mismo No lo puede apuntar al cerdo Qué asco Da, lo paro A ver si me da Uy Uy, ahora no lo voy a dar, ¿eh? ¡Ah, no! Luego no he deslocado Disparando a pájaros Será verdad No, si no lo tengo por el team Lo tengo por el sesión Creo que si estuviera en el team estaría más barato Hombre, en Instagram se está dispado más barato Hombre, más barato que gratis no hay, creo Pero es solo durante 14 días Hombre, si me acaba gustando a lo mejor me meto un mes más El tiempo es el que me dé Para morrirme, básicamente Básicamente Cantando en post de aventuras Vamos a cantar en post de aventuras Cantando en post de aventuras Me encanta ese título Eso me pone abajo, tú No, ahí pone... No, de nombre del vídeo Del directo Cantando... En post de la aventura Abenchuga Me gusta ese título Has tenido... Has tenido una buena idea Todo el bote Bueno, bueno, ojo Porque idea... Los encontré Hombre, no En la otra punta de la isla ¿Cómo es? Porque botines miles Es un poco puta mierda ¿Qué quieres que te diga? Yo no soy pa' título Ni originalidad La justa y necesaria Travesías con fieles tripulantes Nacidos todos para navegar O para navegar antes Algo así podría No me gusta Chosquero, maricobo En un mar de ladrones Corre el rumor Ocultaron un tesoro comprimor ¿Te han fumado algo los que han hecho esto? Eh Ya hay un boss, eh Ojo, pues es que no damos ni a dónde está Ojo, pues es que yo todavía no encuentro Pues espero ahí Yo el otro no la dando ¿Este barco? Bueno, entonces ha subido El Alberto El Alberto ya hemos dado toda la vuelta Y para llegar a nuestro barco ¡Mira! El Alberto Vamos, que es un cerdo Mierda Van con pistolas No, el boss contra buco no, tío Alberto, deja de saludar Que hay que buscar al otro Vamos ¿Cómo? Mierda, me han envenenado ¡Hijos de puta! Y no tengo bananas Madre mía No se ve que esto se viene tan rara ¿Cómo estás envenenado? Pues me han mordido la serpiente Hijo de mi vida ¿En serio? Mira que grande el mapa A ver, te vas al lado de la serpiente No, pues no estaba al lado Técnicamente Dedito Oye, pero ¿dónde está, tío? Estamos dando vueltas por aquí Y no la encontramos Está dando vueltas a toda la puta isla, tú Mira, ahí está, coño Joder Si hemos dado la vuelta Como antes no lo hemos encontrado Uno más ¿Dónde está? Dos, ya Tomás Sculpán y derrotado Yo sigo sin verlo ¿Te lo ha cargado este todo o no? Supongo Queda uno ¿Te lo has cargado un polo no? ¿No lo han trago? A ver, está ahí te lo he visto, llega ¿Way are you running? ¿Way are you running? Hijo de puta Nada, pues son de sonrosa y de sonrosa Ya tendré que crear un canal en el Discord que ponga Sink of Thief Eso Sink of Thief, o sea, cantando O se pistola hago Me he dado Te reviento A ver A ver A ver A ver Ayer he metido en la cancha de chesteros Me lo aceptamos mal Coge una calavera cada uno Vale Una calavera Ser o no ser calavera Abra calavera Capaz de guerra Y marcamos mis chupos y nos vamos a hablar Ser o no ser calavera Esa es la cuestión Ser o no ser A la que hace Media hora de copiando materiales Pa' que el puto virus venga al final Y os joda a todos O sea, es unos pringados No valeis pa' nada Da igual Por una vez seremos cuatro personas Pa' que luego Pa' que luego en diez minutos me cansa del juego Lo cierre y os joda No Jeje Como hagas eso te juro que no te vuelvo Vamos Y a meter aquí Pero por qué te pones al lado de la serpiente Que eres un normal No me he puesto al lado He pasado al lado Las serpientes escupen Veneno No muerden Escupen Tanto más cerca ser de ellas mejor Hacen como los de Las llamas Hacen Por eso te ha dicho Alberto Que hablas como serpiente Jeje Hasta luego Mierda Lo chiste es bien, ¿no? No es una ufo Hasta luego Oye, la vida es lo que tienes abajo a la izquierda Porque estabas un poco caos Mira, justamente A la izquierda del barco hay una ufo Aquello de allí Necesito bananas Que doble de aquí ¿Por qué tenéis encerrado un pajarito, pobrecito? Porque es para venderlo Una gallina y hay que venderla Ah No ves Tenemos pólvora Que tengo a la tentación de sobrevivir de disparar ¿Por qué te comes el plátano sin pelarlo? Velas a la izquierda del todo Estoy en ello, pero como lo hago solo Porque al chequero solo le gusta mirarme Chequero, que esa es para subirla y bajarla No, chequero se está comiendo un plátano Sin pelarlo Tengo algún problema Por lo menos yo no me lo meto por el culo Ahí te da, ahí te da ¿Puedes meter el plátano en el cañón y tirar el plátano? No, no, te puedes meter tú, pero... O sea, qué guapo Esto no es piratas del Caribe Donde puedes meter cubierto El ángel, el ángel, el ángel, venga Los trabucos, sobre todo Para los que eran la marina española En esa época, hostia, eh Ahí te metían Keystal Te metían de todo en el trabuco Y a tomar por culo ¿A quién diera, tío? Anclas, chasquero Que no, que por una vez quiero yo llevar el timón ¡Anclas! Venga, tío Una vez que quiero ver a los tres con el ancla Ya no te da tiempo Ya sube ¿No? Ha hecho mierda Ha hecho mierda Por ahí te voy a poner munición Quita del timón Madre mía, se van a pelear por el puto timón Ya te digo yo Que por mí podéis conducir quien quiera, eh A mí no me gusta conducir un barco Así que tampoco sé, pero bueno Bueno, será navegarlo Conducirlo poco No, yo lo conduzco y lo aparco Digo, aparcao Yo digo, también aparcao Bueno, por el tiempo que voy a tener que pillarme un pedo Pues me voy a pillar ya No, traco Chasquero, marcarse un Titanic Tío Hacelo tú con Alberto Cuando a este lo hacemos ¿Ale, Alberto? ¿Cómo lo ves? Tú delante Puto borracho de mierda ¿Qué borracho ni qué borracho? ¿Tienes pruebas de ello? Sí, es directo Yo solo me he tomado dos copas Lo normal Dos barras De madera Vosotros si te venden las calaveras Yo venderé los barriles de pólvora y la gallina Ok Si se os acaba la cerveza es culpa de chasquero Y se te ocurra Pero si no me he pido lo suficiente por potar No que va ¿Te crees que no se escucha desde ahí abajo? ¿Y el hipo? Te digo yo que sí Ya lo sé, pero vamos a ver Que no soy tonto Sé que con dos copas ya vomita ¿Por qué te tiras? Yo no me he tirado No te digo a ti, solo digo a Alberto A ver, chasquero, vete pa' la enclanda Vale, muy bien Tira pa' la enclanda Que no puede moverte, ¿qué va a ir? Pues yo no veo Pues yo estoy un poco jodid pa' moverme No puede moverte, tú Espérate, que no pude ir recto Adiós, cubo Tira cero a alguien Sí, como que estoy pa' moverme pa'lante Esto se mueve de lado Y si tú esperemos que se pase un poco Ahora os digo una cosa Como se hunda el barco Con todo lo que llevamos encima, jodéis Porque el dinero sí se guarda, lo recuerdo Deja que conduca chasquero, que está borracho Y si va a ser la prueba de alcohol Va a ser una gracia, va a ser que conduca chasquero Alberto ¿Dónde estamos? Vale, vale, vale Bueno, aparcalo encima de la isla Si nos vamos ahí ya No, porque se hunde el barco Chasquero es el típico pirata tonto Que no hace nada ¿Queréis tirar el ancla? Ya va Que yo controlo Mira la opción que se va a dar, ¿lo ves? Mira pa'lante, que quiero ver cómo estoy ahí Chasquero Yo no puedo mirar Yo intento ir a la cámara Ahí ya A ver, voy a por una calavera No, no vaya por una calavera Voy a reparar barco Ah, que quiere reparar barco Oh, eh Menos mal que traje tablones Así no es mal que no ten los barcos bugeados Al final había hecho el Titanic Pero de verdad Bueno, voy a coger la calavera Y la voy a llevar allá Qué jero que estoy comiendo Qué puto asco Alberto, que te quedes quieto ¡Me cago en el río! ¡Pollo dorado vendido! ¡Pue la mierda! La gallina dorada que tanto lleva buscando Te dan 100 No, es una gallina, es un pollo Ahí me mierda, eh Pollo loco Pue la loca Vale, ya está comerciante ¡Ojo! 400 400 ¡Eña, mirame el futuro! River 14 La calavera ya El futuro si quieres te lo digo yo ¡Vamos jodidos, chico! ¡Vamos jodidos, chico! ¡Fueo, eh! ¡Fueo, fueo! ¡Fueo, fueo, fueo, mal! ¡Fueo, fueo! ¡Fueo, fueo! ¡Fueo, fueo! ¡Fueo, fueo! ¡Fueo, fueo! Yo lo contigo no voy a vender nunca más Los textos de pólvora porque batean muy poco Y tienen más utilidad que... Ya, pero ahora lo vamos a vender porque no nos queda otra Ya, ya, sí Y se queda mucho para la barza comercial O sea, una pregunta Cuando estáis en una partida vosotros 3 Tenéis que coger todas las cosas para venderlas Porque luego al entrar no tenéis las cosas en el barco Es que las cosas no puedo venderlas No, pero... ¿Has dicho tú que puedes dar la polva en el barco? ¿Te has dicho...? Después No, después Después Coño, si te desconecta, ¿qué quiere? Aparecelo con el mismo barco, ¿hola? Hombre, con las mismas cosas Es lo más normal Claro, entonces, si te persiguen, te desconecta Y a conectarte de otra vez No, porque eso se llama powergaming O metagaming Ah, claro, sí ¿Cómo evitas tu powergaming en un servidor que no es de rol? ¿Qué es lo que te iba a decir? Cacho inútil Bueno, va... ¿Qué coña? El virus no tiene ideas ¿Quién no ha entrado? Justificate Ah, Legión El Legión con la novia dormía al lado Madre mía, yo empiezo a hablar otra vez a Rorrio Padrín Hola, Legión ¿Qué pasa, Legión? Ya está todo vendido, niño ¿Cómo estamos, Legión? Seguro ¿Cómo está la novia, Legión? Legión, chequeo, está en directo Puedes insultar siquiera a la gente, eh, bueno Suscribíos a MVP Legión Suscríbete a mi canal Arroba no tengo, pum Oye, Nantraco ¿Qué? Mira, te he hecho un retrato ¡Te vomito! Qué mala puntería tienes, gilipollas Es que te he visto pa'lante, pa' atrás No, 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 no Te digo yo lo que ha pasado Te has puesto a tirarte Pero cuando te la has tirado Ya te habías ido de ahí Es que... Lo voy a pa'lante, pa' atrás Chala, vamos a salir, ando, eh Venga, vamos a salir de la partida Y volvemos A ver Venga, Virus Métete, que ha hecho cabrón Voy A ver como mierda se juega a esto Movistando a la gana Vale, que ha dado tu un jesquero ¿Qué? Se ha perdido la conexión, muy bien Muy rico Buscando monedas falsas ¿Te has puesto monedas? ¿Has puesto con gif mon... gif coins? Un millonco que comprar una jarra Un millonco que comprar una jarra Me he puesto RP Riquezas extrañas La verdad es que sí, chasquero Es que... es que mi personaje es un alcohólico, tío Venga, invitarme o algo Estoy aquí y lo de elige tu barco Elijo... Espérate, ya invito a todos Callao' Espero Coño Voy a ver ajustes mientras A ver que hay por aquí Ajustes de pirata, pon al pirata Pues muy bien Bien... Alcohólicos anónimos Voy a fundar alcohólicos anónimos piratas Invitaos Tengo que probar el juego, también lo probar si me va bien, eh Pues me va bien a mi, como a ti no te va bien Pues dime como acepto Abre el Xbox ¿Cómo es? En Windows Windows, lo has dicho Te despertarán Ah, vale, que lo tengo que abrir ahí, ya está, vale Bueno, ya está, yo estoy aquí ¿Ahora qué? Pues ahora busco las notificaciones No me sale ninguna notificación aquí Pues espérate, un momento, un momento Que te calles Coño Sus órdenes, mi talento No, soy tu capitán Sus órdenes, mi capitán No, si no me gusta ¡Señor! ¡Free! ¡Señor! ¡Has encendido a esclavos! ¡Hijo puto! ¡Ha llegado ahora! No Me ha salido que uno se ha conectado el set de cordas ¿Puede ser eso? Eh, ves a tus amigos en el menú de Xbox y date a unirte partida, tío A ver, mientras que me tomamos la idea Encima mía Te pones a unirse a la partida ¿Y si te digo que no se unirte a lo de amigos? Joder, macho, pues no es muy difícil Salen a la derecha tus amigos Madre mía Ya buscarlo de esta forma, ¿qué si haces? Tienes que buscar un juego, ¿eh? Jugar Amigos Dantracos Hacer una notificación Dantracos está añadido como amigos Vale Ya está aceptado Invitar al grupo, no sé que he hecho, no lo de No Bien, mira, vamos avanzando Vete al menú de inicio, a la izquierda Con inicio Tengo 130G de gilipollas Inicio Vale, ahí te tiene que salir cuantos amigos están jugando ahora al Sea of Team Y le puedes dar a unirse a partida Dos Ya has jugado, ya está Y a la derecha te salen tus amigos conectados, ¿verdad? Te salgo yo ahí jugando al Sea of Team Sí Vale Mami comenzar, silenciar más Cambiar la amistad, bloquear, informar Virus lento No da nada más, tío Invitar a la grupo, abrir mensajes, silenciar, informar, bloquear, cambiar la amistad, invitar a la grupo, enviar mensajes, no No puede Y como va a ser en Antracos y estos, a ver si para dentro poco tenemos ya el servidor, que hay mono Ya Un mono Un mono Un medio Pues muy bien Tienes las notificaciones de Windows altivas Claramente, sí Ah, está aquí Está invitado a jugar Muy bien No sabía que te lo enviaba por Windows, que esto es muy raro Nunca lo he usado en mi puta vida lo de que equivoco esta de mierda Yo tampoco lo hice y no te... Esta fue mi primera vez y todo el mundo aprendió Pues de eso ya he aprendido yo Para la próxima Te damos la bienvenida a tu puta madre Que bueno Oh capitán Venga virus, que haces de aclarar Ahora hace crumente Creo que mi personaje es una tía pero... O sea, contesta de tía, pero cara de tío Una mezcla rara A ti que te gustan las cosas raras A ver, mira, nosotros que no encuentras Seguramente ¿Por qué ponen rimas? No lo entiendo ¿Puede poner que? Porque los piratas hablaban mucho en prosa Yo qué sé No he visto piratas que haré en vida, Julio Hombre, porque los piratas ya técnicamente ya no existen Porque están hablando en el antiguo castellano Hostia Oh dios mío Oh dios mío Traco, eres tan viejo que sabes hablar así Hombre, yo me leí el Quijote en el antiguo castellano O sea, vamos Yo igual No obligaron a leerlo en el colegio Ya supongo Pero tú cuando estabas en el colegio Había lo que viene siendo Más gente O estaba antes el dinosaurio Eh... Te digo yo Que mi colegio Sin coñas Fue el primero en tener pizarras táctiles Con eso te lo digo todo Joder Mira, fue el mío No, fue el mío porque yo era un colegio pago Quilipollas Pues yo no he tenido pizarras táctiles Tiene puta vida Y lo viera público Venga, niño A armarse, a buscar barriles Yo he tenido pizarras de mierda estas Con la puta ciza de mierda y el borrador de mierda Tendrías tú las pizarras negras de esa época Entonces tú, Virio Con el ordenador con Ubuntu, ¿sabes? Con el de todo al pico Ubuntu No veo tú Qué tiempo es aquello Jugando al pico Educación andaluza, tío Era buenísimo Es que no Virio, ¿tú no te vieron el ordenador típico verde? Típico verde Típico verde, no A mí me dieron una torre que era mini Pero mis tiempos ¿Dónde estáis? Y tú también, Alberto Joder Y tú... También Típico verde No te lo acojo Por favor Ya estáis Del punto directo Al nocy lo ha quitado ¿Cómo se ha quedado ferido del juego? Tienes que dar y poner... Otra Del punto tal, te lo tienes que volver a poner Vale Típico de la palabra con el juego Esto lo ha derratado Aquí tiene que estar creo Mucho palabra Aquí tiene un montón de bananas Bananas, tablones Si queréis tablones y bananas Debajo de la tía que está cantando en el muelle Hola ¿Qué tal? Creo que ya está Como creo que no, no Hablar con el misterioso desconocido Hola misterioso desconocido Estaba hablando doble Estaba hablando por el juego Y a la vez por... Venga niños Que hay que recargar el barco Otra vez No, yo lo he quitado Yo he quitado No, no he quitado Tienes que... Tienes que activarte el push total ¿Pero que eso ha hecho? Push tu todo Push tu todo Desactívalo Y activalo ¿Qué eso ha hecho? Pues hazlo otra vez Pues venga Otra vez Usa un botón Hala ya está Pues esto No Pues ya me dirás tú Pero que no le des al botón Que vayas a ajustes de sonido Y le des a no Y después así otra vez Joder Usa palabra Desactivado Si Ya está Ajustes ¿Ahora le hemos dado a que no? No No, ya está Déjalo Yo no quiero hablar por el juego Que no os habla por el juego Si no aprietas el botón Gidipollas Antes estabas hablando Si vale ya Adiós Ya lo pillado es que estoy cortito ¿Qué que haces? Hay que ir a coger más cosas Bruja hijaputa Mira niños recargaos No nos tenéis que ir a hacer unido Yo estoy quedando con una tía que muvea No te van a mirar al espejo ¿no? No No Hostia chiquero Ven para que chubasquero Reparto la piel Deja de te partir piernas y recojo material Que por tu culpa tenemos que volver a empezar Por tu culpa no Haber estudiado tío ¿Qué quieres que hagas? Haber estudiado no Tú haber venido antes ¿Qué cojones? Si no se guarda no me gusta El dinero supongo que se guardará Si pero el material no Tablones Tablones Yo no tengo más espacio ¿Dónde los guardo? Pues en la caja de abajo En el barco En el barco Aquí no hay... Danda ¿no? Para tirar el noclip Hay quien le puede pegar por favor Tío me acostumbré tanto al punto de anda Que ahora quiero ir volando a todos lados Cuando joder va a hacer la risa No subo la escalera Muy muy bien No sube solo ¿Por qué no sube solo? Muy mal ya no me gusta ¿Te puedes quedar... Que... Para de quejar No ¿Dónde guardo los tablones abajo? Abajo Abajo Aquí Supongo que aquí ¿no? Aquí sí Aba... Cada uno tiene su caja ¿Cómo puedo dormir? Ah no que es un mapa Pensaba que era una puta cama Hay daño por caída Si Si Poco peo ahí Si estás mucho rato en el agua Te aparece tiburro ¿Y hay fuego amigo? Hola ¿Ves esto? Era un plátano Toma Cómelo No sé cómo se saca esto Julio A ver el uno es la espada El dos esto No Hombre porque yo quiero... Yo quiero pistoles más en el francotirador Tres plátanos Ya no sale más nada Busca Busca ¿Cómo quito... O sea... El maldito la entra como... Bailando un poco mientras estamos recogiendo material ¿Cómo se nota que el capitán que se toca a los huevos mientras que no te trabajan? Pues claro ¿Y cómo se nota mi segundo de abordo también? Jajajajaja ¿Cómo veo los FPS en un juego? ¡BECIOS! Alguien sabe Escape Ajuste Juego No juego no Configuración de vídeo y abajo Con tablo de rendimiento Madre mía Se me debe haber caído la nariz macho Uff Thank you Ah va bien Estoy escuchando la música desde China A ver Virus ¿Dónde estás? Necesitamos más tablones Niños Que tenemos tablones Que la isla ya está vacía Yo estoy llevando No, todavía quedan unos cuantos Da igual, nos vamos allá No, creo que es un tablón Tablón es mío Me da la más que si queréis ¿Dónde estás? Espérate Virus Me caiga el agua Me caiga el agua Me caiga el agua Tiene que ser una tía, tío No sé Tenía tetas Bueno niños, en total tenemos 73 balas de cañón Voy a coger las mías 63 bolas de cañón Joder, y me caigo otra vez Yo no sé si es un hermano ¿Puedo pescar? Venga, venga, venga Suelta el ancla, chesqueros Ya no soy esclavo No soy gurumete Que no, sigue siendo un esclavo Sigue siendo un hermano Hasta que yo nos ascienda Vale, aquí tablón Aquí hay tablones Aquí hay vacío, vacío, vacío Un, dos, tres Un pasito para atrás, María Un, dos, tres Un pasito para atrás ¿Cuándo viene el capullo de virus, tío? Ya puede arrancar si quieres Ahí viene, ya está Ayuda a levantar la clavirus Ahora tengo que guardar los tablones No me pesa más Hay que coger mucho porque Que venga virus Vámonos Vámonos, L Pa'lante, ¿no? Le doy a la W Si le doy a la S, ¿qué pasa? ¿Que no podéis? No, que frene, hijo de puta No sé, que no frenes Que cabrón A ver, pongo misión Vamos a asistarla Venga Queremos misión Vale Grand shame, Grand shame O Crimson Lady La quema dinero de Te voy a votar, te vas a votar He dejado mi cuchillo Vale, tenemos que ir a Shipworth Pace ¿Cómo voto? Ya no puedes Se hace por mayoría Vale Al, al sur, a sur Le han trago a sur Orientas velas a la izquierda Bien Ahora que hay otro esclavo Ya puedo beber en paz No Por que no metéis las balas de cañón ya O algo, ¿no? Viru, Viru, aquí mira, te explico Tienes que escuarte el que es más redondo Para girar las velas ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Estaba hecho de chesquero, pensaba que eras tú Ah, aquí, vale Ahora ¿Este para qué es? El otro lado, el otro lado Este a ver, Celos, ¿y tú? ¿El mismo que estás tú? Uh-huh Porque el otro es para... El otro es para subir bajar, este es para doblar ¿A qué le doy? La A, W, doble Ahí Vale Vale, así está bien Sí, ¿no? Timón, timón libre La vista cuando esta mierda acaba Veo yo que se ponía a ver Supongo que ya, ¿no? Pues ya acaba un poco ¿Te ayudo? Mira, va a hacer pulsa la EFE Vamos a hacer munición, virus Si hay un perrito, no te rayes Ah, vale, está Puta Aquí abajo te puedes cambiar de arma, loco ¡Vamos! ¡Vamos, salón! ¡Vamos, salón! ¡Vamos, salón! ¡Vamos, salón! Vamos a ver, pero si me guiáis un poquito mejor, eh Aquí, virus Vale, voy a armar Tengo abajo de todo, tío No, aquí, aquí Ah, vale Eh, al frente, capitán ¡Ancla, ancla! Yo de armas tengo Otro buco Es un franco tirador, yo Es un franco tirador Si no fuera por mí, no le habríamos puesto el ancla Bueno, el ancla te puedes tocar Es un franco tirador Es un franco tirador ¿No crees que estamos un poquito tomos por culo? ¿Esto es una isla o una puta roca? Roca es una roca ¿Por qué coño para ahí aquí? Por qué lo ha dicho el capitán Eh, Nantrap ha dicho que ancla, pues ancla ¿Cómo está? Ancleado Están disparando No más, boludo ¿Quién hay que revistar? ¡Pues de puta! Está aquí a la derecha, eh, Nantrago en la isla Ya, es esta Está disparando desde allí Impacto en tres Dos Uno Ay, que cojo Si cojo el franco tirador de la revienta, ¿qué pasa? Dudo que le des tu bueno un franco tirador Bueno Impacto Negativo Bueno, yo... Dejaste si tuve la espada Cámbiate la segunda, Viru Sí, sí, eso he hecho Yo me tiro para el cañón Ancla Que si no, no puedes pegar Ezerka Ancla A ver, a ver, ya Si no fuera por mí, no habría Podrías vosotros dos, ¿verdad? Mientras que te disparo No, no sé dónde está ese ¿Qué hace? No tiene puntero ni nada El franco tirador, suerte Sí, tiene, sí, tiene Sí, tiene Tiene mirilla A chicar agua No jodas Titani ¿Qué pasa? ¿Nos tiramos para abajo o qué? A tapar agujeros Hola Tiene que tapar agujeros Tiene que tapar agujeros Eso se me da bien Ya está Solo hay que quitar un cubo de agua más y ya está Vale Esto game Berbeza Como pongo las arcas Esto lo va a beber Esto es un cubo Pero el franco tirador no tiene mirilla ¿Qué es? ¿Entre los tres puntitos raros que hay o qué? No, para nada no se me deja No, no, no Para mí ya un poco trambólica Que con una roca de no ser igual Yo voy a dejar mis bolas de cañón por si pillo alguna más En los tablones No han ni que ir exactamente Pues en la isla hay que buscar esqueletos Y matarlos El coño platano El coño platano Lo como Me puedo comer todos los platanos que yo quiera, pues muy bien Luego no se ve volver al barco, lo aviso eh Te busca la vida, que no lo hacemos todos Tiene que venir a buscarme a por mí Están arriba Ay, esta música me da miedo Esa es la música que está cerca Esa es la música que está cerca Uy, pobreza Está cerca la entrada con cuidado Chico, que este es el Alberto, me cago en tu puta vida Que rompes esto No puedo ver, amigo No puedo ver, amigo No, 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 no No, 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 virus no, virus no Ah, que es pólvora, vale No veía tu nombre, tú No destruyas la pólvora, que con eso sumimos mucho para los mercaderes Vale, están arriba, eh No jodas Pues una cosa, a ver, habréis desplorado con el cañón Pues le des igual que a los pájaros la lleva clara ¿Se puede coger un cerdo, matarlo para comer o algo? No No hemos probado ¡Paca puto cerdo! Subir ¿Pero cómo coño se sube a esa roca, tío? Vale, por el barco ¿Qué barco? El que está destrozado en la isla El de chanquete ¿Sabes que el barco de chanquete está en mi pueblo? ¿Y tu pueblo no está al lado del mar? Eh Creo que me he cansado, voy a pegar tanto Hola, virus, mira Mira, para arriba detrás tuya Muévete, virus Que no te veo ahora Tengo un rato moviendo, pero no te veo Joder, macho ¡Mira! Izquierda, arriba, el barco Ah, vale, eres tú de arriba Por ahí tienes que ir Hola ¿Dónde estás mirando? Madre mía, qué pereza subir por aquí arriba, ¿no? Están aquí Espérame Ah, ¿qué es por allí? Bueno, vamos a tomarnos las carretas de Grock Vamos a reventar Hay que cantar canciones como la de los barcos tiratá, eh Tú puedes cantar si quieras, yo me voy a poner a mover Antes de entrar al combate, una copita Un borracho de mierda Vamos al borracho del vago Puntos Y yo He Hola, geo ¿Dónde está el ratito? Para aquí ¡Hija puta! Sube el para arriba Sube el para arriba Sube el para arriba Oye No me pierdas Me apuntas tú El secreto ha bugueado, tú. El secreto ha bugueado. ¡Hola! ¿Lo veis como yo a este? Gente. Mira tu chequero, ¿ves bugueado este tío? Un poco. Va como para atrás. Este creo que es el del cañón que nos disparaba. Un poco bugueado. Ahora lo ha arreglado. ¡Boss! Dale. Ya viene, la música ha cambiado. Otro mapa, creo. Ahí está. Ah no, balas de cañón. No, era un mapa, creo. Podemos apoderar de la isla y defenderla por lo que veo. Los cañones. Capitán, dale. Muy bien. Próxima vez, matad a los esqueletos antes. Alas, al barco. Alas, qué hostia. Va, chequero, es un crack. Pero como voy borracho, no siento dolor. Yo voy por un lado. ¿Metezamos aquí o qué? Para algo. Para meterte. No, no, no. Esta cola creo que es para meter algún animal. Si lo quieres meter... Es una gallina. Pues busca la gallina dorada y métela adentro. Tronmoto. No, no, no tiene gallina. ¿Cómo se tira algo? ¿Cómo se tira la caula? Para X. Contrales más raros, coño. Pues nada, busco una gallina y métela ahí. De ediyor a la I o nada. No, no, es una gallina. Diputada. Hermana, Kyiv, la έχeta. Au, no lo tengo aquí. Claro, llena. Ahora. Un malo de una. Otra trolea el checkero. Muy mal. Yo te he dicho que hagas lo que hemos hecho antes. Coger una de esas y... Propongo misión, propongo misión. Vale, pero antes de nada recogerme las páginas. Mira, estoy buscando a la puta gallina. ¿Qué es esto? Cofre de munición. Esto es para coger balas. Ah, para coger balas. Cuando te quedas así. Pensaba que te lo llevabas para allá, para el cofre, o sea, para el barco o algo Bueno, en el barco ya hay una Ya hay una ya ¿No se puede poner otro? No, porque ya tiene municiones finitas Ah, muy bien Cambian por correo, por C1, el barco No, no gires velas, chesquero, recógelas Ah, dicho algo que Sí, sí, no vamos a chocar Para arriba Por el largo Me cogí la una Pasado, la pelea con la gente de población de no sé qué Esta es mi nombre, si yo no he votado Flash war Oye, ¿has vivido con el barco? No, 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 vale Como si va a reventar la cabeza o algo Oye, ¿y si la tienes abandonado ahora que lo ha dicho? Pues cogerá el sireno y reaparecerá en el barco Vaya, qué gracia Poned las velas rectas ahora cuando tal Entonces me ha pasado descubierto Bueno, un poco para la derecha Yo busco la gallina y vosotros vais Ya lo voy de transporte Que dejen la gallina, que no da dinero Pero espero una gallina, es muy bonita Venga, Viro Anda, dale, Lucia Mientras tanto vamos a poner fila pelas Bueno, ve poniéndola bien, avísame Para la derecha no, la dejáis un poco para la izquierda Tenéis bien ganas, algo para avisarme donde está el barco Tenemos que girar para la derecha No, vale No, vale, exacto No sé, a lo mejor La derecha está mal Mira Me gustaría ir rodeando la isla, pero quiero Coger cosas, no sé Ir levantando el ancla, no sé ¿Has disparado tú, no? Sí, vale, ya te veo Oye, aquí un barco Por la parte de abajo que se puede ver Vacío Nada Pues me llevo Viro, no hace prisa Venga, Viro, que ya estamos levantando el ancla Voy ¡Fate puta! ¿Estás disparando tú? Sí No, Batman Batman, ¿por qué disparas? Noreste Eh... de hueva así Noreste ¿Me ahogo o algo? Hombre ¿Estás con nosotros? Estoy llegando Oye, que el barco ya se mueve Corre El barco no se va ahí El barco no se va ahí Estoy buscando la escalera Seguro Seguro Porque no hay velas desplegadas Ya, como que el mar no nos mueve Sí, claro ¿Has visto la velocidad que nos mueve? Vale, ya podéis ir La caja la traes, no sé para qué Vale Arrías velas Ah, quieren carrear a las velas ¿Y cómo las arreamos? Hostia, con la mano abierta Hostia, como para aquí no es Quizás sí Para el medio más a la izquierda Me perdí, eh No voy a echar el señor pan en 4 horas Chesquero, suelta ¿Eh? Suelta para la caja Yo no he estado haciendo nada Vale, a ver, te digo Mira, un truco de magia Ahora estoy Ahora no estoy Ahora estoy Ahora estoy Ahora estoy Ahora no estoy Ahora estoy Eh, que alguien me diga lo que hay enfrente Pues yo no veo nada Es una gran piedra A unos 100 metros Tiro un poco para la izquierda Imposible almacenar sable de marinero Uff, espérate Porque hay otra piedra detrás Vale, tira para la derecha ya Tira para la derecha ya Tira para la derecha ya Ah, vale, que no puedo armar Tener más plátanos aquí Ah, vale, que esto es de tablones Los plátanos debajo Es que no Es que no Sí, sí, sí Es que no A ver, los plátanos van aquí Aquí O va a la derecha Si no Eh... Ah, es esa Ah Aquí Anda, mira Es la que estuvimos ayer Las últimas palabras Ah, no Ahí es donde revenimos el barco Yo estoy guardando cositas Alberto Alberto se ha ido al agua Claro Lo ha tirado Alonso se ha caído Juntos y con este palito No me gusta que tengan pistola y yo también en el agua porque no me puedo defender ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿Hay que tirarse al agua o qué? Noo Hombre, hay que ir a por ellos Pero es que hay gente Va muy bien Este es un esqueleto disparado a otro esqueleto Estoy un poco perdido Ah, vale, ya sé dónde estáis Por disparar con el franco tirado No hay nadie No hay nadie Eh, se pierde eso ¿He dado? Sí Ahí estáis Fuey ayurani Fuey ayurani Fuey ayurani Estas noches, avia Uh, clas y también ¡Uh! Calen Hostia, buscando a Nemo, encontrado Nemo no estaba, que estaba perdido Eh, barco pequeño delante Cuidao Si, y viene directito Al barco El barco va hacia el barco nuestro, tu conmigo al barco, si, si tu conmigo, quedad vosotros ahí, quedad vosotros ahí Ostia capitán que me mide con ese lico de puta Que os quedéis ahí vosotros dos, que yo y vi tú estás disparando Nos está disparando Nos ha disparado, esto está claro Nos ha disparado, te encanta ¿Dónde están? No lo cuido el tío Es que no puedo destaca, tal vez Están llegando vosotros, eh Son dos tíos como mucho Yo he visto uno Vale, tengo calavera Si se bajan a mitad Vale Se van, ¿no? Se van Si, se van parece Coge tu saca la vera, sincero, yo tengo esto Si, en ella Volven, eh, volven Estaba la vuelta, estaba la vuelta Han tirado, han tirado atrás, vuelven ¿La has cogido? Si Eh, una bonita Volvete al barco, rápido, levantate la ancla, Viru, levanta la ancla ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? O sea, que es un barco de dos Porque voy a ir a por ellos Tienen ganas de venganza Eso les pasa por haber disparado Déjalo ¿Han empezado ellos? Han empezado ellos, sí, sí, está claro ¿Sabéis qué es la peor parte? Es que me estoy enviando como un mamo Debe estar agua, tío Voy a ir al momento al baño, rápido Voy a dejar la calavera aquí Vienen por la izquierda, por la izquierda Preparad cañones Vale, voy Vale, vamos a cargar cañones ¿Qué tanto? ¡Hostia! Le he dado Yo también le he dado Le he dado Es que no sé si... Que vuelta da Y esta última... ¿Nos acaba de hacer munición del triple frecoteador? Tenemos agujeros Y hacia abajo Ya está animado Muy lamentable ¿Dónde se recargaba munición? Que valiente el pequeñito Viniendo por nosotros, ¿no? Viendo que hay una pequeña bus Voy a mirar que no es Juan Thomas ¿Cómo recargo? ¿Obrirme día? No, vale, abajo Están dando la huerta otra vez, ¿eh? Escuchadme, ¿tendréis el barco girado? ¿No lo han trago que nos comemos la puta piedra? Sí, está girado ¿Están dando la huerta otra vez, gente? Sí, sí, porque se va a comer un rabo De hecho, me voy a tirar yo a por ello ahora ¿Podemos tirar el cañón los dos? Sí Ayúdame, anda, loco Ayúdame, que llevo ya un rato Buena Preparados los cañones de la derecha ¿De la derecha? Vale, de la derecha Yo los recargo Yo es que no tengo nada Se va, se va detrás de la roca, ¿eh? Sí, sí, esto no se escapa ¿Corre más esto o qué? Guaya Jordani Se va muchísimo la bala, ¿eh? Del franco tirador Sí Sí Vuelvo a cambiar a otro Velas todos, a la izquierda ¿Pistola o Trabuco? ¿Trabuco es una copieta o algo así? Sí Tenéis tiros, ¿eh? Pero dejad de escolar franco Disparad con los cañones, coño Con la pistolita No tenemos tiros todavía, ¿eh? Que lo sepa O sea, como nos quieres para la izquierda, no tenemos Vale Eh, disparad Eh, disparad Yo te lo recargo mientras, ¿vale? Yo te lo recargo mientras, ¿vale? Recoger la vela del medio Si no, no vamos a tener maniobra de vida Eh, te voy recargando los cañones, Alberto, mientras Ok Yo voy a recargar también, me quedan dos Me quedan dos cañones Eh, yo voy a dejar recargarlo tú disparando Se ha chocado Vale, gira para la derecha Gira para la derecha, tira en clase No, no Hostia, hay dos barcos No Estoy viendo otra Míralo, hay dos Sí, se van para uno, ¿eh? Uno va para otro Cabrón, tú lo has... Lo estás descargando, Viru No Sí, este lo has descargado Lo he cargado yo Y le has dado tú a otra vela a Airy Y lo has descargado, sí Ah, pues puede ser Cárgalo Cárgalo este, este El último ponía descargado Y he parado de hacerlo Porque ponía esto Que parte de recoger la vela del medio No había entendido Es la de recoger Sí, ya lo veo Es la de vela Es la del medio ¿Te doy en serio? Menos mal que... Cañ... Cañones a la izquierda Pues no tengo... Voy a poder munición, ahora Eh, baby, ¿qué están puestos? Viru, a la izquierda ¿Están puestos los de los cañones? Joder, malo Nada, que estén en el otro lado No, yo recargo No, yo recargo Le vi Voy a por más A la derecha Nos han dado No, yo recargo No, no, tú también disparas Si yo no puedo Me dejarme del timón Pero el Alberto sí Pero el Alberto sí Eh, usar cañón A ver que lo vea Vala, ha tomado por culo Esperad a tener tiros seguros Si tenemos tiros seguros Ahí está Le he disparado un par Le he disparado un par Le he disparado un par de agujeros arriba Le he dado, creo Agujero arriba Agujero arriba No llega esta Eh, y abajo Lo estoy escuchando, creo Voy a... Eh... Un coche izquierda pegar Qué margen era de las cosas Está reparando Pero cómo era para... No sé ¿Dónde se coge la tabla esa? En qué derecha Enfrente Al salir a la derecha La de munición Vale Oye, ya he venido ¿Qué? Me he perdido Y buena, buena hora Buena hora, hijo puta Es que tenía frío Después he ido por mi montilla Hija de puta ¿Tenía frío? A ver, uno repare Dos se encarguen de disparar Ya está todo reparado abajo, eh Lo he reparo yo Vale, pues a la derecha ¿Cómo va la cosa? Hemos ganado, hemos perdido Sí, hemos ganado Y tenemos dos pequeños Dando por culo Vale, va acá, aquí Vamos a tener el barco como ayer Jenny A ver, hay que dar suministro pero no nos da tiempo Se han cargado todos, eh No dobleis Estoy poniendo restos yo los cañones, no los dobleis No, yo no los estoy tocando Los pongo restos porque luego no me da tiempo a girarlos ¿Cuántos los cañones que han cañado? Esos cofres de atrás que es, hemos matado uno o que? No No, son suministro directamente Vale, quedan 30 balas, eh Y aquí hay... ¿No fuera rentable cogerlos? Sí, la verdad es que... De la delantera a la derecha Entera, la delantera entera A ver A ver Hay uno, dos, dos pequeñitos ya están en M9 Vale, por la izquierda, prepararos a la izquierda Estos, estos, estos Vamos a chocar con el de fuerte Ah, guay Eh, hay uno que se ha tirado hasta ahí Hay uno aquí en el agua No Puedes subir, puedes subir Puedes subir, tened cuidado Izquierda, izquierda, rápido, calla Hay uno aquí en la izquierda Lo veo, lo veo, tío, lo veo, tío, debajo Ahí debajo, del traco No, no da tiempo ya de disparar Yo no lo veo Vale Ayuda, más cuidado Tres, al ancla Vamos Loco, así muera mucho más, hola Conches, que era FK seguro Velas, velas para izquierda, venga, velas para izquierda todas La izquierda Ya está, esto también hay que usarlo o esto no? Angulo o los... No, la de en medio, no! La de la, la de la de la de en medio Subidla otra vez Yo no he tocado, yo no he llegado a tocar Tengo que darle pero al final no le he dado Y este que hace? Cuál es el pequeño? Que la agradecemos todo de la vela Yo me encargo del ancla y... Del ancla he recargado los cañones Vale No llevo las putas ahora, tío Derecha, barcos Si me pongo aquí y me caigo, gente O no hay detalle? Hombre, cuidado que te caes ¿Por qué no le entramos? ¿Por qué no entramos a su barco los cuatro? ¿No se puede o qué? Porque en lo que entramos los cuatro... Se está hundiendo ese ¿Por qué está ahí disparando al que se hunde? ¿Dónde? Está aquí el tío Joder Joder ¿Dónde? Acaba de saltar al agua Estoy con él Es una tía Chequero, pero ¿por qué te tira hijo? Parece tonto Es Batman CP99 Suerte para darle, chequero Va a por ti, chequero Te vas a morir un mes Es que es tonto, macho Yo no sé para qué se tira No, no, no entiendo Me he caído, que no lo echaré No, no, te has tirado Te has tirado que te hemos visto Que no, que me he caído Él me ha apoyado su barco ¿Para qué? ¿Vamos ahí? Está también el siren, ¿no? Pues no ha sido para tanto No, no ha llegado Vale, es que... A la derecha hay que poner las velas, eh Para la derecha No, deja las velas con las velas Vamos a acabar girando otra vez Ya, pero... Pero ese tiempo que estamos perdiendo ahora Guapo, eh Vamos Ya Yo le he dado No sé si le da, la verdad No sé si le da, la verdad Cañonazo, nos da Yo también Le he vuelta dado a otro Y otro ¡Mate! Ah, este está en el golelo Vale Abajo yo... No tengo un equipo Que han pongado balas, eh Totalmente balas dentro Ya, bueno, va Al más polla Nos dejamos aquí No... Pues te voy a recargar luego yo, tal Es que era... ¿Por qué no vacía el agua que hay debajo? Yo estaba cargando el coñado Me jodas Madre, no Pues yo creo que no se había caído No, que no me he caído, que he vuelto Tiro el ancla, eh Ayúdanme ahora ¿Vale? ¿Por mí está vida? ¿A dónde? ¿Qué es? ¿Para acá? ¡Virus! ¡Virus, suelta! ¡Suelta el ancla, virus! ¿No lo han hecho o no? ¿Pero dónde? Esperate que toque suelo ¡Virus, venga! ¡Virus! ¡Virus, coño, eh! ¡Qué rabia! ¡No me habéis desbloqueado! ¡Pero que no, porque le has parado cayendo! ¡Impacto negativo! ¡No llega! A la izquierda, cañones de la izquierda Va a pasar por aquí Madre mía, ¿cómo le caí? ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ahora, ahora! ¡Para, para aquí! ¡Uy! ¡Casi le doy, eh! ¡Sí! Oye, macho, las balas se acercan más que los colos de cañones ¡Hijo de puta! ¡Hasta a mí! ¡Dos! ¡Nos ha dado abajo! ¡Legas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡Ha reventado! Uy, casi le doy al que conduce No llego, tío, no llego ¡Agua! Pues uno a chicar y a reparar Sí, venga, bajad los dos a chicar Yo me quedo arriba ¿Cómo se repara? No se reparao, creo, ¿no? Tienes que coger un pablón ¡Uy! ¡Tiro, uno! ¡No, no, estoy! ¡Guau, abuela! ¡Tiro, está afuera! ¿Habéis tapado el buquete? Sí, sí, he visto tapado el buquete Voy a tapar chiquero, creo Yo no... Vale, cojo más la demunición No queda menos... No queda muy poco, ¿eh? De bala Hay que... ¡A loyer! Cuando te canses de lo metes patoso Tengo que tener Pues hemos estado antes Como... Como media hora Esperando a alguien Pero eso no escucha la alta Ve la delantera, la derecha A ver, un segundo A ver... Micrófono... Aquí, yo solo Moviendo una vela Cuando hay tres personas Viru, no me mires Mueve Que no sé cuál es ¿Esto? ¿Ángulo de vela? Esa Ah, sí... Coño, aquí hay un círculo Es que hay tres Hay dos Ahí está el tercer ángulo Ahí está el tercero Y tú Y ya está Sí, pero arriba hay más ¿Quién la ha bajado? Yo Están huyendo ¡Qué nada de arriba! ¡Qué nada de arriba! ¡Vale! Pero es que no veo La de arriba No pasa nada Yo te guío Tú tira frente Tira el resto Tira el resto Un poco más alto Vale Los que estáis arriba Ahí dirigiendo No entraco Vale Sigue recto Vale Vamos directo Cuidado que se ha parado Se ha parado Se ha parado Hay que tirar Ante izquierda Se ha chocado Se ha chocado Nos está preparando Que hay que... Gira para la derecha No entraco Gira para la derecha No puedo con la derecha Son dos Y el barco no hay Vale Yo bajo a Chicago Tened cuidado Estoy en su barco Estoy en su barco ¡Eh! ¡Han trao uno! ¡Han trao uno! ¡Han trao uno! Estoy recargando Le voy a robar bolas de cañón Hay dos Me han matado ¿Queréis dejar de robarle cosas y matarlo? Y luego no robarlo Es que... Es que yo no entiendo ¿Por qué coño hacéis eso? Yo estaba pegándome con ellos Yo estoy matándolos Venid aquí, cabrones Que como pillan el barril El problema se han jodido ¡No sale alguna caldera! Pues como pueden tener el barril ¡Ja, ja! ¡Qué gracia! Estoy muerto Que hay que hacer Un momento ¿Has dicho barril? A tomar por culvena Que barril bonito No Sí Es un de nuestro barco No, pero voy a ir con el suyo Tira para el suyo Yo te exploto Yo te exploto Chequero Tírate, tírate Tírate, tírate Tírate, tírate Tírate, tírate Muy bien, hijo de puta Jipi, calléis No, no te lo vuelas ¡Se han movido, se han movido, se han movido! ¡Le doy yo, le doy yo a través del barco! ¡No, no, no! ¡Le doy yo, le doy yo! ¡Le cargo balas! ¡A tomar por culo, chiquito! ¿Le he dado o no? No, lo he reventado el barril No Nuestro barco se hunde, tío ¿Se hunde el suyo? ¿El nuestro no? El nuestro anda que no Tiene agujero Coño, pues yo me he reventado con su barril, eh Es que... Pero la he explotado muy cerca Puede ¿Qué vale, nuestro? Está de puta madre, cabrón ¿No me te asustó? Oye, no son rabones de calavera, eh Ahora saldrá el agua, eh No, y lo que han podido hacer Es subirse al nuestro Así que tened ojo No, si se subió al nuestro Si estábamos aquí peleándonos Con ellos Pero me han reventado Ahora Ahora que se le ha hundido el suyo Que puede que estén vivo Uno de ellos está muerto Porque estoy conmigo Hay dos escaleras Cubrimos las dos escaleras Yo estoy viendo una Vale, ya estamos volviendo Él y yo Ah, pero ¿veis vosotros dos también? Muerto, sí Vamos Háblale, dile hola Ya, si eso se hace El problema es que no tenía munición Y quería disparar el barril Y largarme Pero no tenía Me he cargado el barco, ¿no? Sí Oye, ¿dónde está la calavera? Debería salir flotando ¿Y la calavera? Sí, nos quitaron una ¿Y la otra dónde está? Pues tiene que estar por el agua A ver A ver, aquí no es donde hemos chocado con ellos ¿Quién está comiendo? Nada Pues bueno, hemos frío la calavera No pasa nada Claro, la han tirado al fondo No, las calaveras no se hunden en flota, ¿eh? No, al cabo de un rato todo se hunde Hay dos calaveras, ¿eh? No, hay una Hay dos Una blanca y una verde Ahora hay dos Pero antes yo he venido aquí y solo había una, ¿eh? Claro, porque estaba sobrepuesta la otra Ah Pues venga, vámonos Y yo buscando en el agua, tú Y yo Vale, pero pongo misión La última ya Y dejamos las cosas que llevemos ¿Quién va a hacer esta misión? ¿A dónde están vosotros? ¿Qué que hacéis? ¿Qué hacéis? Poner un cuchillo en la mesa Detrás estoy, detrás estoy al camarote Pon el cuchillo en la mesa Madre mía, voy ya yo Votar para partir ¿Qué tal? ¿Le da a votar? Pumba, ya está, votado Dos mapas Yo creo que es más Yo creo que es más A la derecha Al este tenemos uno Oye, ¿para qué ha servido matarlos? No lo hemos ganado nada, ¿no? Sí, la victoria ¿Qué más quieres? Ya está, ¿no? No nos han dado nada Ni en sus cosas Vamos a ver No sé, a lo mejor nos quedamos con tus cosas Alfa Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Hacer solamente misiones de matar esqueletitos? No sé, pero ganar cosas Viru, dicen por aquí que debes dinero, ¿eh? Joder O sea, te vas a arrepentir enormemente de la apuesta de lo que dijiste Te vas a arrepentir eternamente Yo no he firmado Lo dijiste y lo prometiste Su resto, su resto La isla es la que teníamos enfrente Oye, tengo una buena noticia De que le robé un poco de bolas de cañón para recuperar las que teníamos Bien hecho Porque otra cosa no me dio tiempo a hacer más Sí Muramos nosotros Pues se miraron a nuestro barco Pues al mesa de mapa ¿Dónde estamos? Vale, ya veo el barco Ah, hay que ir ahí Un poco vale a la izquierda Eso es un traco, guapo Venga, un traco, un traco en tu salud Titani Se lo ha pagado, Alberto Vamos a decir, Dani No quiero Cuenta aquí delante Recibe Aléjate de mí Que no te va a doler, Ben Eh, meta virus a la cárcel, tío ¿Cómo se bota para la cárcel? No te lo voy a decir Lo investigo yo solo Lo hemos buscado por Google Oye, tenemos todavía muchos boquetes aquí abajo, eh No es por decir nada, eh Oye, que hace una gaquina Eh, cuantía, puto, una roca Oye, que hace una trampa de gallina aquí abajo No la comemos, eh Joder, es que no se ve, loco Claro que no se ve Yo me lanzo, yo me lanzo con el cañón a todo lo alto Pues yo también Yo me quedo en el barco Vigilando y voy a ir preparando Esa no es la que hemos estado antes Vale, que alguien quite la bala de cañón del que haya aquí en este Oye, da un momento Espérate Que tengo problemas Que me he bebido una copa para no tener más daño Joder, tío, es que de verdad Yo eres muy pesado con bebé, tío ¿Yo qué culpa tengo? Mis personajes alcohólicos Joder, que seguiste aquí todo Tu personaje te parece de verdad Toma, por boca chancla Bueno, antes de hacer nada Voy a dejar las cosas aquí abajo Por si me encuentro el material Es lo que te iba a decir todo Dejaros el material aquí Bueno, yo me voy a tirar con el cañón Tú, tírame con el cañón, Alberto Que yo no puedo Estoy muy alcohólico Lo he calculado de puta madre Albertito, me cago en tu calavera Que yo no me... Solo tienes que darle click Hola Hostia, estoy vomitando, ve que vuelo Que asco Vale, venga, vamos Empezamos bien ¿Es aquí o no? No, un barrio de pólvora Pues guárdalo Que a lo mejor es nuestro último salvamento Joder, es que no se ve nada, tío Que puta rabia ¿Para qué tenemos linternas? Filtro de juego No se podría tomar No, ya lo he intentado, eh Ya lo he intentado O sea, este hecho sí Que no veo, tú Ni la caída que hay Ni mierda Mierda, pues yo me he caído ¿Qué querés que te diga? Y no me... No te he visto Lo gracioso como voy medio alcohólico No he perdido tanta vida Vale, arriba no están No No Están de la zona de abajo, parece Yo voy a dar una vuelta por aquí Oye, esto de ir alcohólico al combate Sale rentable, eh ¿Renta? Sí, mira Mira la hostia que me he dado Me cago la hostia Me ha escupido un bicho Pues no lo hagan más No veo Por culpa del bicho Viro aquí viene, ¿no sabes? Estoy probando botones Probando botones Para ver si me mete en la carta el cabrón No, quiero probar todo Tiene que haber una votación Para que se vaya Ya, pero quiero ver dónde se vota En escape en mi tripulación Joder, menos mal Sabotear barco Te porten a mi tía cero voto De a favor para sabotear el barco Otra pólvora, tu madre Sabotear barco Votar que sí, cojones No sé para qué, pero bueno Que no Coño, que eso es lo que hace Es abrir agujeros al barco Gilipollas Votar para cerrar en la celtina En la celtina Lo que sea Eso en la celda Vota que sí No, puede votar a todos que sí Tengo un pollo Yo solo os digo una cosa ¿Me creéis si os digo que os deis prisa Porque el crack en está cerca? ¿Cómo que os deis prisa? Que el crack en está cerca Pues somos cuatro, ¿no? Ya, pero yo no sé confrontarme Así que Pues disparar Matar tentáculo Es lo único que hay que hacer Ah, pero ¿cómo? Cañonazo Pues no tenemos muchas bolas Pues por eso digo Os deis prisa Yo tengo dos Venga, capitán Yo todavía no he llegado Ni a ver un esqueleto Julio Pues yo voy a guardar El equipo que he encontrado Por si acaso tenemos crack en Pues no tenemos más de 25 bolas Así que Si podéis traer algo, bien Ya, aquí Yendo por bola también Es que estoy hasta guardando Esta plata No, macho Esto que es la campana ¿Cómo se entra a la puta isla? He escuchado las campanas Porque está el crack en aquí ya ¿Qué va? Soy yo Jugando a la campana Ya se lo sé, coño Ah, vale No, no, no tan para arriba Quiero caer en el caminito De la izquierda Donde hay luce Ahí Ojo Ojo Uy Casi Ah, que hay que ir volando con el cañón Yo quiero Yo quiero probarlo Mierda Me ha pasado lo mismo ¿Quién viene? Eh, virus 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 Tienes un tiburón detrás ¿Eh? Esqueletos Esqueletos He caído donde los esqueletos Bueno, ¿qué? O sea A la derecha ¿Por dónde te caes? Y hay algo de oro Vale, ya estoy Ya estoy Ya está muerto No, no suelta nada No, no suelta nada Virus, vete ya para la isla Que si no te va a aparecer No, yo quiero ir con el cañón Es decir, no llego mañana No, ya no había llegado Así Cuando llegue ya se los habrán cargado Tarda ocho años Encargada de moverte Nadando ¿Qué hago? Engendro Asqueroso Churro Me meto detrás del cañón Veneno Tiene que quedar algún Algún esqueleto bugueado Porque no Llévame el antraco Ah, mira No, se te puede estirar tú ¿Cómo subo? Tienes que apuntar Ay, Dios O sea, cuando le doy aquí Miras a la punta del cañón Ah, no, vale Yo creo que está bien ¿Lo has visto, Albertito? Entra Anda, yo te dispararé Ahí está Vamos por culo No sé si he llegado o no Veo que saldrá He matado a los dos Eh, ahí, ahí Eh, la gallina Hostia, trabuco Ahí está, ahí está ¿Otro trabuco? Antes de que he sueneo por tonto Ah, hija de puta Capitán Capitán no está No, querido Capitán esqueleto No Bien, tiene la letra en el rojo, ¿no? ¿Dónde? Yo le veo letras en rojo Ah, ¿este? Pues yo no le veo letras en ninguna Calavera Vámonos No, no Aquí hay tres jefes Ah, pues me voy a ir llevando la calavera esta No, no Mátalos tú Bueno, dejo la calavera aquí Capitán, ¿me ves? Capitán Eh, galeón enemigo Buah Está muy lejos todavía Ah, menos mal Pero yo le veo las velas Está muy Está bien el juego, Alfa ¿Por qué tiene el nombre? Porque es el capitán No lo voy a decir el capitán El de la calavera Lo reviento Bien, chapayo Te relajo de arriba abajo ¿Por qué no matáis a la calavera? Porque come bananas ¡Uuuh! ¡Olé! Ahí está la buena ¡Uuuh! ¡La buena, la buena! ¡Ojo! Esa vale mil, ¿no? 1.200 o algo así 2.000 y pico Y tengo también otra de plata ¿Cuántas de chanantraco? 2.000 y pico Tú te has venido muy arriba, crack Crack, la última vez nos dio 2.300 Te lo recuerdo 1.200 1.200 nos dio la anterior ¿Dónde se saca? ¿La calavera o algo? La calavera que había aquí Donde estoy yo ¿La habéis cogido? Yo solo he cogido una Que es la tocha ¿Y esta que había en la roca? Ni idea No sé ni cómo se coge Eh, daos prisa Que delante tenemos otro galeón Son dos Oye, Nantraco Eh, la calavera que he dejado aquí ¿La habéis cogido tú? ¿Qué coño? Yo no he cogido ninguna ¿Qué coño? Porque deberíamos haber 3 calaveras Y aquí he dejado una calavera Aquí donde estoy saltando ¿Habrá cogido Alberto o algo? Yo he cogido una, sí Pero es la nueva La última que me han matado O sea que no Yo no he visto ni la calavera No sé ni cómo son Pues nos falta una Que deja encima de la roca La has visto antes tú directo Pero no, cómo Vamos a ver Un barco por detrás Y otro por delante Daos prisa Pues hay que esconder La calavera de oro El de alante Se mueve El de alante suda bastante Y el de atrás Está en la misma dirección Todo el rato Yo voto a ir a un aukos Y luego ya nos pegamos Oh, qué bonita La, 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 la esta Yo no estoy viendo Está el barco, Julio Ah, ya lo veo Vale, el gallo Ha tomado por el culo Porque me está tocando los cojones Voy a meter Ahí un aukos Ah, en el bache Que estaba Dice que están ahí Aukos Eh Ah, eh No, oro este Vale, vamos recto No, no, no Vamos a noreste ahora Era la calavera cutre O sea, si fuera una cara Ya iba Pero por la de fin Que le den por culo Ah, vale Quita Loco, no me digas quita Porque pensaba que no estaba Preparando cañones ¿Dónde dejo esto? Levanta la ancla, ¿no? Ah, sí, también Ahí lo dejo Esto lo pecen bien, Reorien Virus, ven al ancla Que acabamos antes ¿Qué coño? ¿Qué estoy guardando esto? Lo puedo usar en la caja Mientras que hago esto, creo No Porque eres feo Ya puedes hacer lo que te saco Los cojones Matarte Tenemos Menos de 20 balas de cañón 17 En el barril Lo que hay que tener cuidado Porque no vengan los otros Porque si no nos pueden reventar ¿Por qué no vamos a vender Esta mierda o algo? Lo mismo de antes ¿Por qué no vamos a vender esto? Es que vamos a eso Es que vamos a eso ¿Por qué ha habido? ¿Qué? ¿Qué estabais hablando? De mí De charte No, de final Hola, Roca ¿Cómo estáis a voto? Estamos en tele Delante hay un barco En tele Que esto no es el server, ¿eh? Eso digo yo Es la costumbre Es la costumbre Estamos en tele Estamos en tele 5 Saludad En telepirata Lo vamos a llamar Telepirata Bueno, pues entonces Casi que me voy abajo El Roca va a hablar mal De alguien No, no No va a trabajar Tira más para el norte ahora Roca va a hacer cosas Tira un poquito más para el norte ahora Es la que tenemos Enfrente a la derecha Anda, mira Cazador de capitán El maldito Me acaban de dar un elotio Gracias, Dolphar Bueno, ya que estamos así Vamos a tocar algo de música pirata Eh, suministros Ancla, ancla, ancla No, no, no Me tiro yo Me tiro No, 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 no No lo hagas Dicen que están aquí, tío Para arce Que no Vale mejor dinero que suministros Pero el outpost habrá suministros Primero a vender Coño, es el outpost, tío Pues, para que tú hundidas Como la zona de segura Ah, la tienda Donde se vende La zona segura Por así decirlo La zona segura No, zona segura no Que te revientan ahí también La zona de venta De cosas Sí El barco de la izquierda Se está acercando Sí que hay luz Oye, un momento Ven para acá Chequeo Te veo Atratazos de aquí, creo Sí Confirmado Vale, cuando escuches Nan, trago Cuando escuches cae el ancla Se ha ido para la derecha, ¿vale? Oye, virus ¿Y tú sabes lo que tengo aquí? Un caramelo Yo estaba buscando el cubo Pero no lo encuentro, tío Este cubo no veo Te he echado el foto Para que vuelvas Venga Coger las cosas Y ir a vender Ya Bien, bien Me pido calavera de oro ¿En serio os habéis puesto a beber? No Déjame vender la calavera de oro, tío Negativo Joder, cabrón Que era para enseñarla Vaya mierda de juego Que te emborracha Virus, virus Deja el barril de pólvora Y coge Alberto Déjamela Para que la gente vea como es Que no la tengo en la mano La verdad es que tú otra, ¿no? Yo tengo otra Vamos al muelle Primero lo primero Primero la calavera Luego la gallina ¿Dónde está la puta calavera? En la del camarote En la despensa Aquí hay escalera, Alberto Otra vuelta, aquí hay escalera En el camarote no las veo En la despensa En la despensa y todo, va bien Hay una calavera blanca, vamos Madre mía, el Alberto nadando Cuando viene escalera La madre que lo parió Venga, Alberto Se lo dejo allí En la puerta No, no, no Déjamela aquí, tío Por la puerta, loco Ya ves tú Joder, pues ya ves tú Que te acabas de pasar al lado mío Lo que para Que ya eso es una costa Ahí la he vendido sin querer Pensaba que cámara no te ha hecho Si no eres tú, Albertito Si estoy detrás tuya A ver, toma ¿No puede ir verdeado el barco más lejos? Ya, niños, ¿cómo es? Con cachos flotantes y mierdas 482 pavos 480 por la de Albertito Y por esta Tengo 720 Tengo 722 827 ¿Quién ha dicho 2.000 antes? El antrago, si yo Tú has dicho 1.000 Pero como siempre tiene que tirar la razón Tú has dicho 1.000 El capitán siempre tiene la razón Antes nos dio 1.012 O sea, antes La última vez nos dio 1.012 Espera, no, no ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? La que acabo yo de vender Ah No, pues no 1.800 El dibujito te lo pone Después de haberlo Aunque te lo han pagado antes Vamos Y ya se dio el kit O sea, que ya puedo comprarme Almano Hay un montón de equipamiento Debajo de la tía del mercado Hay que ir al barco A dejar suministros Y voy a ir a traer más Y no deje jamás La pólvora en el Arriba, loco ¿Qué os pasa? Si la pólvora no estaba arriba Estaba en el camarote Yo la cogí Pero la puse otra vez ahí Porque me dijiste de coger la calavera Pues ir a ver Pues la has puesto en mitad, cabronca Ahí nos disparan Y nos disparan Adiós barcos Buenas noches Coño, si estábamos vendiendo cosas, ¿no? Da igual, pero nos pueden disparar de leo Nos pueden reventar tan tranquilamente ¿Dónde se me vende esta mierda de calavera? Eh, la primera subida de escalera A la derecha Esta bruja de aquí, ¿no? El ocultista Vender calaveras, sí Esto quince Muy bien ¿Qué te puede comprar ahora mismo con el dinero este? Pues cosas No jodas Pensaba que... Que no buscamos balas de cañón Para meterla dentro Que no tenemos Yo lo que estoy haciendo Madre mía Un pollo negro Pollo con penacho ¿En serio habéis pillado el negro? Yo que sé El primer pollo que pillé Hay un montón de cosas debajo de esta tía Eres un racista, ¿eh? Hola, me llamo Winnie Un placer Le estás mirando la mercancía A ver qué tiene Winnie Winnie de Pug ¡Hala, qué guapo! Aquí... 10.000 es mucho ¿Nantraco cuánto? No, tengo 12.000 yo ¿Nantraco cuánto valían las velas? 70.000 70.000, ¿no? Ah, joder, vale 70.000 ¿Las velas que las veas tuya, ¿o qué? En tu puto barco No, la ve a todo el mundo Por eso vale Supongo que la ve a todo el mundo Pero solo pa' ti Dale, virus Que lo ve a todo el mundo Ya, me refiero a que es pa' ti nada O sea, que no lo compartes con nosotros O algo Yo que es coño Qué pesado Es pa' todo el mundo Me lo compra ahí Me lo compra uno Se le llega a los demás Eso ha dicho Según el chesquero Eso ha dicho O sea, que sí Barco Se acerca ¿Dónde? Al barco nuestro Un barco pequeño Pero popa, prueba Yo que estoy Se acerca Por el culo del barco La popa Por el culo La pupa Se nos acerca directo Ya, ya Espero que no haga nada Es raro Lo veo Pues viene muy de frente Es lo que te estoy Dando de ti Lo veo Espero aquí Los matamos aquí dentro ¿Se puede matar esto? No era solo ¿A quién hizo eso? Yo voy a cargar los cañones No puedo No tengo para nada ¡Los disparan! ¡Choca! Le he reventado Vale, han tirado Han tirado a ancla En estos vuelos marro Voy pa' allá Voy pa' allá Por lo nadando ¡Hostia! Te he dado Tío, Albertito ¿No hay quien Está reparando el barco? No, de verdad Lo voy nadando No, no, no Venga, que te matan Que son tres O dos Está guay, pero voy contigo Hombre Voy a llevarte Uno muerto, ¿vale? Creo que me lo he cargado yo ¿O ha sido tú? Yo Y otro muerto Los dos muertos Dispararle al barco Rápido Voy a cogerle las cosas ¡Calavera! ¡Calavera! ¡Tengo calavera! ¿En serio? Sí, te lo juro Bueno, voy a ver Si reparo un poco el barco Que está un poquito Yo creo que en la mierda A ver ¿Por qué no puedo coger Balas de cañón? ¡Calavera! A ver, le cojo esto, esto Ah, pues solo tenemos Boquetes por arriba No tenemos Aquí un cofre de equipo, gente Cojo Los mayores No, no, el cofre de equipo Está aquí No me he dejado Coger balas de cañón, ¿eh? Mira, a ver si ya estás lleno No, tengo cero Por eso te digo Que no me he dejado Coger balas de cañón Un alijo robado Por el patético Ah, no, si eres tú Vives al like, coño ¿No ves que te están Estoy cogiendo cosas Que estás con la calavera en la mano Claro, estoy cogiendo cosas Pero vete Deja la calavera, coño Yo soy para coger balas de cañón ¿Dónde está el barco, tío? Allí, vale Cualquierda Esto ya no le da tiempo A taponarlo, ¿eh? Yo voy a preparar cañones Para reventarle No, no, no Ya no disparen más Ya está reventado Yo quiero disparar una más Que no Pues yo no he disparado ¿Podéis parar de gastar munición Cuando no hay nada de inventario? Robale las bolas de cañón ¿Qué coño? Yo quiero robarle bolas de cañón Ya, ya Esa ya se la he cogido yo No te he guardado la cañón Eh, oído una ¿Esa va la cañón o nuestra? Oye, y si le vamos a Angle Y se la reventamos contra Guardo la puta calavera Que no me dejes Hombre, sería lo suyo Oye, pues tienen una misión puesta Eh, han vuelto Tienen una misión puesta Cuidado No van a volver Tienen una misión puesta O sea, la van a perder Si vuelven tienen el barco rotísimo Sí, sí, que la han vuelto Han vuelto, han vuelto Que me han matado Es imposible de reparar Es imposible Pues han vuelto Y tienen una misión puesta Yo creo que se la juegan Eh Disparame, la atraco Para allá Eh, hay uno debajo del barco Debajo Disparame, la atraco Le he dado Muerto Míralo como vuela El fantasma Ha sido perfecto, eh, Viru Sí, sí, sí Pues yo también Seguro han rescatado el barco Que lo pueden rescatar, eh ¿Cuál es? ¿Cuál lo habéis usado? Vale, yo lo estoy disparando Mientras, aquí debajo Ay, me he paseado Muerto Ya no lo salvan el barco Vale, le he pegado dos tiros, tú Yo he matado a uno Y vosotros he matado a otro Así que allí llegó el player ya Le he pegado dos tiros Pero no ha muerto, hijo de puta Y eso le pasa por espabilados Porque son unos espabilados de mierda Han empezado ellos O sea, que son super... Pero si es que yo no había disparado Digo, voy a preparar los cañones Y digo, ah, no, que no tengo Y de repente escucho un disparo Y digo, vale Me he lanzado y he ido por ellos Y yo, mientras tanto, lo estaba disparando a cañonazos Alerta por subnormal No, no le veis el ancla No, el ancla, que tenemos que volver Eh, que se va Ah, no, que te lo tuve ¿Alguna forma de donde le es el barco? Disparándole a algún lado No, puedes coger agua de fuera Y echárselo al barco Que sería muy gracioso Vale Nada, ya de eso Ya no dudo que se levante No se ha terminado un día el puto barco Nada, otra bola Están sacándole el agua, creo Sí, sí, sí Le estáis sacando el agua Hay que coger agua de abajo De todo Hay que tirarse Dejad de disparar, chasquero Es la ola Ah, te he tomado por culo, ¿no? Porque me he caído el barco Cuánto mierda le queda esto Ya has hundido, ya has hundido Ya está, ya está Porque ya me he dejado utilizar los cañones A mí no me he dejado subir la calencia Vale, coged los cañones Si no me he cogido Aquí hay 10 y cuánto Oye, he aparecido el tío Vámonos, vámonos Adiós ¿Me hundo? Vámonos Se lo habéis hundido, se lo has matado Ya, ni Ha habido un tiburón y nos matazo Vienen transformados en tiburón Bueno Venga, cracks Os jodéis subnormales Pues estos eran españoles Tenía uno ya el nombre de Luis algo Han soltado algo, eh Y empezamos otro ¿Te han soltado algo? Sí Y aparte hay un tiburón Eh, viene el tío Hola, amigo Hola Hola, ¿qué te ha pasado? Toma, pistolazo Hostia, qué tiburón Yo me largo Hola, amigo ¿Qué tal? Muy bien Esto que se dispare bajo ¿Qué ha pasado, campeón? Esto que se dispare bajo ¿Qué hijo de perra? Venía por mí el cabrón del tiburón Tiene la pechurra metida por dentro Muerto Ahí Eh, que está el otro, está el otro Viene el otro también Está bien Así, está allí, está allí Ha entrado dentro El otro barco Que sube Si sube, si le dispara, se cae, eh Pues yo le disparaba y no se ha caído, eh Ya está muerto Muerto GG, igual player Chavales a vuestra puta Está bien Está hecho daño ¿Quién quiere subir? ¿Se llegan a meter y le dan a los barriles? Un momento ¿No hemos vendido los barriles? No, es que no se venden Porque te dan poquísimo Pero que te sube, que te sube la mercancía Con los mercancías Me da igual, me da igual ¿Por qué no los guardáis abajo los barriles? No, 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 no Véndelos, tío Porque si fueran abajo explotan Que a mí me ha dicho un suscriptor Que si tiene los cinco niveles de eso Puedes, eh, de mercancía Tenemos ya los cinco niveles Yo no Vale, pues se siente Pues mira, atrapa acá que yo los vendo ¿Qué no está? ¿Puedes venir con los cañoles, chesquero? ¿Qué quiere venderlo? No está acá, Alberto El sireno de ellos todavía sigue ahí Así que preparado Vámonos ya, ¿qué coño va a pasar aquí? El sireno no, es que están los dos muertos Es que estamos en esta zona Es normal que esté el sireno Aquí es donde salen, ¿no? Hay que vender calaveras, niños Para que no desaparezca el sireno Según he visto, por aquí Esta es la zona de salí O sea, que tiene que estar el sireno por aquí, huevo, ¿no? No, pero ellos deberían desaparecer en otra isla En teoría A ver, ¿dónde está? Vale, ahora me cuestan las misiones 60 Esto ya se empieza a complicar, ¿eh? Voy a buscar para cancelar el viaje Niños, que tenemos una calavera que vender, venga Voy, espera Este es la cama, yo no sé cómo guardarla bien Así que la he dejado en la cama Pero coge ¿Pero por qué no has ido a venderla? Porque yo he ido a vender el otro barril O sea, si voy a venir, bien, ¿no? Cabrones Que no Quiero el subnormal, te lo digo en serio, ¿eh? Que yo quiero subir el mercancía, cacho, cabrón Pero si la estás subiendo vendiendo pollos Ya, pero es que el pollo no es una mierda Compara con el barril El barril tampoco sube, ¿eh? Mira El barril sube si te da misión A ver Hay que buscar una misión Pues tenemos un barril Pero no vamos a tener ahí dos Por eso iba a reventar Si revita uno, va a reventar igual Ya, pero si tenemos dos Si vayamos uno al otro, ya no Pero nada Hay que venderlo Porque, claro Se le ha hecho un suscriptor Entonces ya, pues Pues bueno, yo me fui al Soma Oye, pero es cierto ¿Dónde se vende esto? A ver, chasquero Pregunta a suscriptor Tu suscriptor te ha dicho bien Las misiones esas dan mucho dinero El problema es que son misiones Que tienes X días para hacerlas De juego Y son muy jodidas de hacer No rentas muchas veces Pierdes demasiado tiempo Oye, pero ¿dónde se vende esto? En el muelle Ah, vale A la tía del principio Tinta de mesa Gran cantidad de dinero Ha dado más que la calabra blanca Ha llegado, chasquero Pues no nos da ni experiencia Porque no es uno millón Mira, mira Una mierda de experiencia Ha dado Coño Más de un cuarto ¿Dónde está la puta bruja Esta es de mierda, tío? ¿Hacemos otro lado del barco? ¿Dónde está el barco? ¿Pero que se está moviendo? ¿Está aquí al lado? No, estamos quietos ¿Puedo reventarle? Porque es grande ¿Qué ha sido para nosotros? Coño, venga Está gran puta Tarete que estoy vendiendo La puta calavera ¿No sé dónde coño es? Tandra no quiere la calavera Tandra, ¿por qué no quiere la calavera? Porque la que La quiere es la de la tienda azul La que está arriba a la derecha Adelante a la derecha Arriba a la derecha Venga, ya llego Arriba a la derecha Pero si no dice Donde estamos Subir para arriba Anda, que no hay jalera aquí, ¿sabes? Para arriba a la derecha La primera Arriba a la derecha Esto de aquí, creo Algo me dice Que me voy a llevar un dentellazo Por culpa de la gilipolleta Alberto Mira, me va a hacer la munición No, pues no tiene ningún tiburón cerca Anda, yo soy nivel 11 De la orden de las almas El barco grande viene ¿Dónde? Me está disparando ¿Dónde, dónde? Coño, ¿dónde? Detrás del barco El hijo de la grandísima puta La ha dado, ¿eh? La ha disparado al muelle La ha dado al muelle Toma, la da a nosotros, ¿no? A ver, pero Alberto Levanta al, claro Levanta al tanco No hay nadie Soy yo, ¿no? ¿Y el virus qué? Yo estoy llegando, hijos de puta Pues que le den Que coja a Sireno ¿Cómo vamos a estar aquí parados Para que nos desrevienten? Hola Ella ha llegado ¿Quién está echando para atrás? ¿Quién está echando marcha para atrás? ¡Para! ¿Queréis parar? Que no, que no nos vamos a quedar quietos ¿Dónde está el virus, coño? ¿Qué os cuesta? Es que sois subnormales Hasta luego, hijos de puta Que todavía no nos vamos a ir Pues me ubico a los otros Hasta luego, os abandono Oye, pues el barco ha pasado de nosotros al final ¡Ah, no! Vaya dos son normales Está parando ahora en la isla ¿Te imaginas ahora que le robamos? ¿Usted está robando? 100 metros que le faltaba al Viro por subirse Pues nada, por cojones hay que... A Viro me esperaste A la tío A la mierda A la mierda A ver si puedo robar al otro barco ¿Dónde está? Tío, ¿qué coño pasa? ¿Esto para cual? ¿Abajo no había algo? ¿De puta? Ah, sí que hay Ah, que apagáis las luces de abajo también Obviamente Que eso se ve Lo van a abandonar a mis compañeros Lo van a abandonar a mis compañeros Lo puedo ni vosotros Yo te escucho Viro ¿Te imaginas que son españoles Y lo están entendiendo? Si queréis Yo estoy contentado Estoy se leo en el barco En el cabecito para abajo El nantraco está pirado Sí, son hijos de puta Joder, me ha atarrado en mi parte Si queréis Hay un barril de bórbora Dispararle y ya está Yo puta Oye, ¿dónde está el nantraco? Se ha pirado, se ha picao ¿Ah, qué? ¿Es el nantraco el que se ha ido? No jodas ¿Y quién pilota? Pero si se ha ido con el barco para adelante, ¿no? Porque se ha picao Claro, bueno Pues piloto yo un segundito Pero tío Pero ¿Pero que se ha ido del juego y todo? Sí Sí, se ha picao con el Alberto Joder, mal momento Es que es un picao El nantraco se ha picao muy rápido, eh Coño, pero es que yo veo La opción de Albert De que estaba diciendo nantraco Pero que estaba a cinco metros, cabrones Que estaba al lado de la puta Pero hubo una bala de cañón Para este, para este Para este, para este Si hubieras respondido antes Desde verde O habría llegado antes Pero como lleváis ocho años Para decirme no Arriba a la derecha Arriba a la derecha Yo qué sé Es aquí un tío Te tienes que ir a por el sireno Sí La isla que tenemos Enfrente Me ignora Ok Sí Sí, la que tenemos Enfrente No giremos, no giremos Me ignora el hijo de puta Me voy a su barco Ay, hay un marco aquí Para la derecha Para la derecha Este esquero Bien hecho, intento No, no, no ¿Quieres cojan xeran o ya? No puedo Me estoy enfrentando Ah, no tengo munición Pum, eh Hijo de puta Me mata Vale Pues no es tan complicado Como parece Vale Ahí se ministro aquí Pero mucho Me mata ¿Qué pasa de tal puto sireno, tío? Ah, que has puesto, eh El ancra Ya he sido yo que esto Se giraba de mala manera He dicho que hay Un montón de suministro Coño, pero di que has puesto Ancla, cabrón No, si quieres Cogemos el suministro Con el barco en marcha No, pero di que lo vas a hacer Que yo he dicho Que has dicho Ay, hostia Aquí en un barco, eh Venid para acá Y nos robamos A ver, se sobreentiende Que si hay suministro Ya, pero cuando nosotros Decimos eso Decimos Vamos o no vamos Pues yo no lo digo nunca Yo voy y ya Ay, mía Naltraco ¿Por qué me has abandonado? Ay, mierda Le podría haber robado A este, tío Tienen cosas guay Vente, anda Que hay que coger materiales Que hay un montón De puta Este juego tampoco Que te divierta mucho Esto, vamos De tu mierda Hombre, pues hasta que se abra el server Pues tendremos que hacer algo, ¿no? O virus, tú nomás Que no estás haciendo nada Creo que me voy a arreglar el puto server Para tenerlo Ayudad, Roca Nosotros siguen los mariquitas Ayudad Perdona Yo he hecho lo que tenía que hacer yo No hay nada que traducir Le preguntar Roca me ha dicho Que no hay nada Luego cuando hablemos Roca Os digo Si hay que traducir algo Otavizo, Alberto Si, coño Vale 104 Maldito, Andrago ¿Por qué me has abandonado? Me voy a hacer de barco Me voy a hacer de todo Algo Venga, virus ¿Quieres meter sireno? Este tío es tonto Está aquí Está aquí ya Este tío es tonto Es que no te veo Me alegro ¿Cómo guardo las cosas que tengo? Nah, por mucho que las guardes Y te desconectas Ya las pierdo O sea que... Vete El barco El barco de tres personas Pa' dos Ya es imposible De controlar Venga Venga, marineros Si Andrago no se hubiera ido Si Andrago no se hubiera ido Habríamos matado a los otros Y robándole las cosas Bueno Al... Al este, coño Al ancla Venga, vamos Mindundis No, si virus se va Hay que dejar el barco Ya se ha ido Hay que dejar el barco No jodas Dos personas Pa' este barco Ya lo intentamos No Andrago Y yo Y es imposible Pues nada, vámonos Bueno, gente Pues hasta aquí en directo Espero que os haya gustado Dadle fuerte Meta like Suscribiros para más Y perdona Por el último Un momentazo Y... Culpa de virus Y también de Albertito Que es tonto Echa la culpa al puto Andrago No, no, no Tuyas Hasta ahora Andrago si me escuchan